En 2010, un joven australiano de 19 años llamado Sam Bayard pasó una tarde bebiendo con sus amigos en el jardín trasero de su casa cuando les llamó la atención una babosa. Uno de los amigos en ese momento sugirió, como desafío, que Sam se tragara la babosa, lo cual hizo. Algún tiempo después, Sam comenzó a quejarse de dolores y molestias e informó a sus padres de su acto imprudente y que ellos lo descartaron como irrelevante. La triste verdad fue que la babosa portaba la enfermedad del gusano pulmonar de la rata, un parásito llamado angiostrongilus, que se desarrolla en las heces de una rata infectada. La babosa lo recogió y finalmente pasó al cuerpo de Sam. El parásito se abrió camino a través del sistema de su huésped, llegó al cerebro y provocó una inflamación, lo que le provocó un coma que duró más de 400 días. Al despertar, Sam estaba completamente paralizado y dependía de cuidados las 24 horas del día para poder funcionar. Finalmente, a causa de esta enfermedad, Sam falleció en 2018. Gracias. 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 Gracias.